La vida y el triste final de Astrid Carolina Herrera Astrid Carolina Herrera es una actriz, modelo y locutora. En 1984 se convirtió en la tercera mujer venezolana en ganar el concurso internacional Miss Mundo y ha sido galardonada con varios otros reconocimientos en su natal Venezuela y también en México. Nació el 23 de junio de 1963 en Caracas, Venezuela. Vivió una infancia muy feliz y tranquila junto a sus cuatro hermanos en Caracas. Siempre fue una niña muy inquieta, aunque era tímida. En el colegio tuvo un buen desempeño al ser obediente, según le comentaban sus padres y profesores. Al salir del bachillerato ingresó a la Universidad Central de Venezuela para estudiar psicología, pero lo abandonó cuando estaba en séptimo semestre para formar parte del Miss Venezuela. En el certamen se llevó la banda de Miss World Venezuela para luego representar a Venezuela en el Miss Mundo, en Londres, concurso que posteriormente ganaría. Fue allí cuando empezó a llenar su amplio historial artístico. En el año 1987 se inició en Las Tablas con la obra Donde come uno comen dos y luego pasó a la televisión para actuar en la telenovela Mi amada Beatriz, en Radio Caracas Televisión, donde permaneció por un tiempo trabajando en dramas como Abigail, Vida de mi vida, Alma mía y La pasión de Teresa. Pero también estuvo en la serie La muchacha del circo y la película Brigada Especial 2.2. En Marte Televisión realizó gran cantidad de unitarios que la catapultaron en el mundo histriónico por el éxito adquirido. La Sayona, La Sayona II, Drácula, Poseída y Reencarnación fueron La sensación de 1990 y las novelas Emperatriz, La loba herida, Las dos dianas y La última obsesión. Acto seguido se incorporó a Benevisión para encarnar el personaje que según ella fue el boom de su carrera, Morena Clara. Tanto fue el éxito alcanzado por Astrid Carolina en esa ocasión que se fue a Colombia para participar en El Manantial, donde obtuvo muy buenos resultados. En el año 1998 estuvo en Amantes de Luna Llena y después, en Miami, trabajó en Secreto de Amor para Fonovideo. A su regreso a Venezuela volvió con Radio Caracas Televisión para protagonizar La mujer de Judas y tiempo después, en Benevisión, entró al elenco de Engañada. Luego fue antagonista en Saboratí y actualmente interpreta a Jacqueline en Arroz con Leche. Además de su participación en La pantalla chica, ha trabajado como figura principal en numerosas radionovelas. También reaparece en el teatro con la obra Angustias de la mediana edad. Estudió tres niveles de actuación con Amalia Pérez Díaz al llegar a Radio Caracas Televisión y desde entonces considera que sus compañeros han sido su mejor forma de aprendizaje. Asimismo ha trabajado como modelo y animadora. Posó para los calendarios ecológicos Amazonian Projects en los años 2000, 2004 y 2007 y animó el programa alusivo a la realización de estos trabajos para el canal Sun Channel. Desde sus inicios expresó que quería ser una animadora, pero siempre la catalogaron como actriz. No descarta que a largo plazo pruebe en esta rama del espectáculo. Sus papeles favoritos fueron el de La Sayona, porque por primera vez tuvo contacto con un personaje de terror en el que necesitaba de mucha concentración. También los de Morena Clara Emperatriz y Poseída, porque era una persona que sufría trastornos de personalidad y para ella fue una experiencia diferente. Otro papel, el de La Mujer de Judas, debido a que fue una experiencia que le permitió crecer como actriz, tanto que la hizo merecedora del Premio Quetzal de Oro en México el año 2003. El rostro de Herrera como la ambiciosa alta gracia del toro en la telenovela de Martín Han. La Mujer de Judas, transmitida por Radio Caracas Televisión entre 2002 y 2003, aún es un papel recordado por muchos, gracias a esa fascinante mezcla de glamour y maldad que la actriz le imprimió a su personaje, con el cual se ganó un lugar entre las mejores villanas de las telenovelas. Dada la parálisis de la industria de la televisión, la actriz Carolina Herrera, como muchos, ha encontrado en el teatro el escenario ideal para dar rienda suelta a su pasión. En la actualidad, esta actriz caraqueña, de piel blanquísima, que contrasta con su ondulada cabellera negra, presenta un monólogo de sugestivo título, Lo que no te dijeron del sexo, que ella misma escribió, produce y dirige. Con él ha recorrido las principales ciudades del país, pero ahora se propone salir a la conquista del público extranjero. En la pieza, Herrera es Alessandra, una experta en marketing digital, más conocida por sus conocimientos empíricos de las relaciones sexuales. Por ello, siempre es invitada a dar sus charlas de cómo disfrutar el sexo y no morir en el intento. Su primera presentación internacional fue en el Foro Roma de Ciudad de México, como parte de la programación de una feria navideña organizada para mostrar algo de la cultura venezolana en tierras aztecas. La ex-reina de belleza asegura estar feliz con este proyecto desde el momento en que empezó a materializarlo, y asegura que seguirá creando y entreteniendo a sus seguidores, a quienes les agradece todo el apoyo que le han brindado. Gracias por escuchar la historia de la vida de Astrid Carolina Herrera. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.